MEMOS DJ EXCLUSIVO MEMOS DJ EXCLUSIVO Eh ooAlright. I see her in Mary Shaw. She had no children, only dogs. And if you see her in your dreams, be sure you never, ever scream. Exclusivo. Memory. A otro nivel. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad. Promesas sin realizar. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor. Ojos que miran con ilusión. Pasiones vividas entre los dos. Entre los dos. Imposibles de borrar. Historias de amor. Ojos que miran con ilusión. Pasiones vividas entre los dos. Imposibles de borrar. Oh, no seas ni de corazón. �lla. Teo. Teo. ¡SIMO, CJ! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!